El siguiente modelo de circuito electrónico diseñado y modelado en Protobus 7 representa un contador de 24 segundos para ser implementado en una pantalla o tablero para basketball. Hacemos la prueba de nuestro circuito electrónico contador de 24 segundos haciendo clic en el botón de play. Para esta configuración de 24 segundos necesitamos los siguientes elementos de circuito. 7408 con puerta AN, con puerta negadora, un LM o un 74LS 192, 7492 y un 7447. Para manejar el display. También nuestro generador de reloj va a contar con el clásico NE555. En este circuito las compuertas negadoras y las compuertas AN lo que hacen es definir o determinar hasta que número deseamos contar. Nuestro circuito digital está representando en este momento por dos dígitos. El número 4 y el número 2 para obtener en sí el número 24 para el circuito contador de 24 segundos. Si usted observa en el lado izquierdo el número 2 en números decimales. En este caso es mostrado por el display de 7 segmentos. Abajo podemos observar el número 0010 que es en sí el número 2 representado en su configuración binaria. Al lado derecho podemos observar el número 4 en formato decimal mostrado por el display de 7 segmentos. Podemos ver que el número 4 decimal está representado en binario por el número 0100. Si observamos al lado izquierdo el número 2 y nos dirigimos al 74LS192 podemos ver los niveles lógicos que carga el número binario 10. Que es para nosotros la representación del número 2. Podemos observar que este es el 1 y este es el 0, el número 10. Mientras que en el lado derecho podemos observar el número 100100 para representar el número decimal número 4. Para que nuestro circuito cuente hasta 24 segundos necesitamos de tres fórmulas lógicas. Una fórmula lógica de 2B y una fórmula lógica de 3B. Nuestra primera fórmula lógica de 2B está constituida por una compuerta AN y una compuerta negadora. Mientras que la fórmula de 3B está compuesta por dos compuertas AN y dos compuertas negadoras. Para la primera fórmula, la fórmula de 2B, en este caso tendríamos que el número 2 está representado en decimal por el símbolo 2 y en binario por el número 10. Este es decimal y este es el binario. Para nuestro trabajo, en la compuerta AN debe haber un nivel lógico 1 y en la compuesta negadora debe haber un nivel lógico 0 para obtener el nivel 1 de la salida. Mientras que en la fórmula de 3B, para obtener el binario 100, que en este caso sería el 4 en decimal, necesitamos en la compuerta AN el nivel 1 y en las compuertas negadoras los niveles 0. Para obtener al final un nivel 1, es de saber o de hacerse notar que una compuerta AN tiene un nivel 1 solamente si ambos niveles de entrada son de niveles lógicos 1. Esta sería nuestra fórmula final, pero tiene un pequeño detalle. Cuando tengamos el número 24, en este caso el número 2 y el número 4, nuestro display en el ciclo de reloj nos estará mostrando el número 23 y nosotros necesitamos que nos muestre el número 24. Para ello, tendríamos que cambiar esta fórmula, y es decir, que esta fórmula no nos sirve. La fórmula tendría que ser aquella que nos muestre el número 25, para que en el ciclo de reloj muestre el número 24. La fórmula correcta es la siguiente, solo tendríamos que eliminar una compuerta negadora y obtenemos la siguiente, el número 5 representado por el binario 101 y el número 2 representado por el binario 10, para obtener el 25. Cuando esta fórmula tenga esta configuración, provocará un reset y nuestro circuito comenzará en 0. Es decir, que al tener este valor y nos esté mostrando el número 24, el reset inicializará el ciclo en 0. Ya tenemos todos los elementos para nuestro reloj de 24 segundos. El descodificador 7447 para nuestro display de 7 segmentos a no común, con su paquete de resistencia. Ahora, el contador 74LS192, las compuertas para provocar el reset de nuestros contadores a 0. y el reloj del circuito, proseguimos con la configuración de reloj en modo multivibrador ya tenemos configurado nuestro 555 en modo multivibrador y ahora procedemos a conectar los 74LS192 con los 7447 o descodificadores en esta oportunidad haremos un mirro de cada 74LS192 con un botón derecho un mirro horizontal y con esto hacemos las conexiones respectivas de una forma más práctica y con esto hacemos las conexiones respectivas de una forma más rápida en cada contador después las llevamos a tierra y hacemos una prueba podemos observar que desde Q0 a Q3 ambas patillas están en 0 del contador al descodificador y en nuestro display se muestra el dígito 0 ahora conectamos MR a tierra hacemos un zoom MR es el reset después conectamos la salida del 555 a la entrada del contador en sentido ascendente si lo conectamos en DN sería en sentido descendente después conectamos TCU del contador 74LS192 al otro contador en la opción en la opción U y hacemos una prueba podemos observar que nuestro contador lleva el conteo en sentido ascendente y esta configuración sin la conexión de las compuertas AN y la negadora nos permite contar de 0 a 99 ahora conectamos la configuración de las compuertas negadoras y compuertas AN a nuestro circuito para limitar nuestro conteo a tal número 24 entonces el MR lo vamos a conectar a la compuerta AN pata 3 con el fin de que cuando tomen los valores 1 1 se resete el circuito a 0 ahora vamos a configurar ahora vamos a configurar el número 2 con la fórmula de 2B hacemos un zoom para apreciar nuestras conexiones de mejor manera ahora conectamos el número 4 la configuración del número 4 es la siguiente la combinación de compuertas de 3B vamos a poner segundo 2B y conectamos el último para tener nuestros 3B ahora hacemos una prueba hacia Luano Y ya tenemos nuestro circuito contador de 24 segundos. Gracias por ver el video.